Lo que te estoy proponiendo me avergüenza y mucho, pero nos conocemos desde hace años y siento que tenemos esta confianza. ¿Trabajo o placer? Las dos cosas espero. María, contanos sobre tu personaje en Relatos Salvajes. Bueno, mi personaje en Relatos Salvajes está en el primero de los cortos, son seis historias y es una chica que es modelo y que va, se toma un avión. Y bueno, y vamos a decir que tiene un percance. Ay, pero vos ya lo viste entonces. Bueno, yo no puedo contar porque viste que es una historia muy redonda y breve, entonces si cuento mucho como que se adelanta, se le va la gracia. Vamos a decir, la película es una genialidad. ¿Qué se puede decir del corto? Bueno, estoy junto a Darío Grandinetti, Mónica Villa y bueno, un montón de actores divinos y la verdad que lo pasamos muy bien filmándolo. ¿Y trabajar con...? No, 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 la verdad que como actriz es un privilegio trabajar con un director como Damián. Y lo digo sinceramente independientemente del vínculo que tenemos nosotros. Para un actor siempre, o por lo menos para mí, siempre está buenísimo confiar en la mirada del director. Y Damián transmite mucha seguridad, digamos. Tiene el guión escrito, sabe cómo tiene que sonar el texto, cómo tiene que contarse la historia. Es súper amable, es muy, digamos, puntilloso con su trabajo. Y bueno, y eso hace que el trabajo de uno siempre se vea bien como actor porque él busca lo mejor. Además de relatos, ¿algun otro trabajo ahí en el tintero? Sí, mira, justamente la semana pasada se estrenó El Día Fuera del Tiempo una película de Cristina Fasulino en la que también actuó junto con mi hermana Paula Madul, Gonzalo Urtiberea, que está en cartel, todavía la pueden ver. En octubre, si Dios quiere, voy a filmar una película de Santiago Girald. Yo ya trabajé con él hace un par de años y ahora me convocó de nuevo. Y voy a estrenar una obra mía que escribí y que estoy dirigiendo también para octubre. Así que tengo mucho trabajo. Rompete una pierna, como dice el ámbito. Bueno, Relato Salvaje, sabemos que estuvo viajando por todos lados, principalmente al Festival de Cannes. ¿Cómo fue esa experiencia? La verdad que fue una experiencia muy linda el festival. La pasamos muy bien. Fue muy lindo ver cómo la gente disfrutaba de la película. Como actor, hasta que la película no se ve en una sala, no se sabe qué va a pasar. Y la verdad que fue súper gratificante ver que la gente se divertía. Sí, 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 gustó mucho. Y bueno, la verdad que eso ayudó también para que la pasamos bien. Y también sabemos que nos animaron mucho también. Sí, nos trataron bárbaros. La verdad que yo estaba embarazada de ocho meses. Y la verdad que la pasé muy bien. La vacaciones familiares fueron, mejor dicho. Fue el viaje despedida de La Pancha. Pero no, no, muy linda experiencia, la verdad que sí, muy bien. Bueno, dejamos de ir disfrutando este momento. Muchísima mer para la obra. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a vos. Gracias. Gracias. Estamos con una gran actriz, con Rita Cortés. ¿Cómo estás pasando este calor? Ya llegó el momento. Sí, finalmente. Ya está. Bueno, genial. Me parece bárbaro. Nos dijeron que en la película demostrás un gran tema con el arte culinario. Sí, sí. Como una buena combinación con el arte culinario y otras hierbas, sí. ¿Qué nos podés, no mucho, sabemos, pero qué nos podés contar, por lo menos de tus personajes? Bueno, es una mujer que elige salir del sistema de libertad para entrar en un sistema carcelario. Prefiere eso, ¿no? Como aquellas personas que de pronto hacen, que están en situación de hospital, ¿viste? Que prefieren estar, todos los personajes están en una situación extrema. No es una cotidiana, no es cotidiana la película. La película muestra algunos de esos momentos de arrebato, de ira. ¿Vos en algún momento de tu vida tuviste alguna especie así de arrebato? No, no. Se me rompió la plancha, ah, se me rompió la plancha. No, no, se me rompió la plancha y mato a alguien por eso, no. No, eso no, eso no, pero... No, bueno, todo el mundo está en un estado, a veces, sacado de un estado de centro, te sacan de centro, obviamente, ¿no? Pero, bueno, no es el caso de los personajes de esta película. Los personajes de esta película ya están en un estado muy alto de locura, digamos, ¿no? Trabajar con Damián, ¿cómo fue su experiencia? Y, bueno, es fantástico, es un director maravilloso, maravilloso, muy, muy inteligente, nada vulgar. Y, realmente, bueno, se tomó su tiempo para volver a salir al cine y creo que es un producto maravilloso. A mí me encanta, vamos a ver lo que dice la gente. Si hubiera un relato salvaje 2, ¿volverías con tu personaje? Sin duda, sin duda, claro. Queremos más, queremos saber qué es lo que pasa. Queremos más, claro, claro que sí. Sabés que sos un negro resentido, forro. No te puedo creer. Filmame esto, Néstor. Estamos con Leonardo Desbarraga, ya llegó el momento, ya está. Llegó, llegó y a disfrutar. Contanos un poquito de tu personaje. El personaje es un personaje que se encuentra con otro en el medio de la ruta, en Salta, en Cafayate, y se empiezan a enfrentar cuerpo a cuerpo. Es una lucha feroz. La experiencia de grabar con Damián, ¿cómo fue? Excelente, porque Damián es un gran director, venía craneando esta película hace muchísimos años y se nota, cada detalle, cada escala de valor está estudiadísima. Bueno, te dejamos ir disfrutando. Para cerrar, ¿algún proyecto en el tintero? Estoy filmando una serie de HBO para HBO en Uruguay. Y con eso, muy contento. Me estoy yendo al Festival de San Sebastián con aire libre también y con relatos salvajes. Así que... Movidito. Mucho, mucho, movidito, movidito. Chau, gracias. Gracias. Estamos con Érica Rivas, que ya llegó el momento, por fin. Ya llegó, sí, sí, sí. Contanos sobre tu personaje en Relatos Salvajes. Sabemos que sufre, pero por amor. Sí, sufre. Es una mujer que tiene su fiesta de bodas un poco extraña porque se entera de algo que es tremendo para ella y bueno, y decide tomar sus... Y decir, gaste tanto en la fiesta, gaste esto, gaste lo otro, y este... Yo me la pongo... ¿Viste? Entre lo que gastó y todas las expectativas que puso también, ¿no? Claro, del DJ que también, que nos dijeron que Damián fue un poco el DJ de la fiesta. Sí, también, también, también. ¿Viste que muchos... Bueno, vamos a la realidad. Muchos tienen esos arrebatos de ira. ¿Vos algún momento tuviste ese arrebato de ira por alguna situación personal? No. ¿Qué te haya pasado? No, la verdad que no. No me siento así. No siento que para nada yo soy así. Por suerte tengo la actuación para sacar esa parte mía. No, 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 no. Siento, sí, obviamente, que hay momentos en los que podría salir una parte mía monstruosa, por supuesto. Pero decido no hacerlo porque me doy cuenta de todas las consecuencias que tiene eso. Y bueno, ya sabemos, ya ahora se estrena Relatos. También tenés otros trabajos como La Dona y Trabajos en Teatro. ¿Qué nos puedes contar, por ejemplo, de La Dona? Bueno, La Dona es un cortometraje de Nicolás Dolensky que, bueno, es una sorpresa maravillosa porque es un chico muy joven, un director muy talentoso, genial, la verdad. Y el corto empezó a ir por todas partes del mundo y empezó a ganar premios y, bueno, es también una sorpresa maravillosa. Después estoy haciendo teatro, estoy por estrenar la semana que viene, después de 20 años que no dirige en teatro Augusto Fernández. Y hace seis meses que estamos ensayando una versión de acreedores de stream que va a salir en el Margarita Girgú. Y bueno, ahí estoy, contenta, mucho trabajo, pero contenta, muy contenta. Estás disfrutándolo en familia, mismo hoy viniste con tu familia. Sí, 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 todos, todos mis amigos, mi familia, todos, todos. Y parte de la gente que también trabaja acá también son amigos, así que... ¿Trabajar con Damián en esta película cómo fue su experiencia? Hermosa. Hermosa. También es un director maravilloso. También es un tipo que tiene una sensibilidad y una inteligencia que no es muy común, la verdad. Es un director que está empezando recién. Imaginate, y todo lo que dio ya hasta ahora, pero es un director que va a dar más, mucho más. Es un talento realmente y conocerlo desde hace tanto y quererlo tanto. ¡Qué lío, qué lío! Acá, acá me parece que la película va a saltar a la realidad, me parece. Bueno, te dejamos siguiendo todo este gran momento y bueno... Gracias, gracias. Muchas gracias, vení cuando quieras. ¿Qué violencia? A ver... Yo estoy describiendo una realidad, ¿no? ¿Dónde está la violencia? Ceo, ¿no? Si, no. Me. 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 Me.